Vamos a hablar de la congresista Susel Paredes, que ha criticado duramente a los miembros de la Comisión Permanente que votaron a favor de inhabilitar y suspender a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué fue lo que dijo? Escuchemos a la congresista. Mira qué brutos son los que no interpretan las cosas de acuerdo a ley psicológica, que lo que va a pasar es que la Junta Nacional de Justicia no va a poder sesionar porque no va a haber quórum. Si son brutos, te digo. O sea, interpretan la norma a lo apurado como sea. Bien, esta Susel Paredes. Creo que no es necesario llegar a ese tipo de adjetivos para de alguna manera... Un calificativo bien duro. Claro, bien duro. No puedes criticar, se entiende la molestia de la congresista Susel Paredes que defienda a la Junta Nacional de Justicia. Tiene una postura que es totalmente válida. Pero me parece que ya llegar a esos adjetivos rebajan un poco el debate que debería ser un poquito alturado por lo menos. Totalmente, totalmente.